Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, como primera medida felicitar a todos los premiados, dar las gracias a la fundación, a todos ustedes por haber venido. Bueno, es curioso porque hablaba el otro día con Ignacio, ya acabo de cumplir 60 años, en mí se da una paradoja que las apariencias engañan porque no los aparento, pero ya que sí. Además, tengo que deciros una cosa, que coste el acto también, porque en este vídeo tenía 15 kilos más. Entonces, hablaba con Ignacio porque tenía que llamar para hablarme, para comunicarme desde el junio. Mi padre, que tiene casi 100 años, había venido a Salamanca y yo con mi lamante y coche, porque decía yo era muy fuerte, como es habitual. Entonces, resulta que llegando acá abajo, pues en un cambio de arrasante, había unos buitres que se estaban comiendo comer lógico a un jabalí y yo, ¡pamba! me empotreco con una bandana de buitres. Mi padre, en un estado de nervios ahí, digo, aquí se me mueren. ¡Gracias!